Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. La noche prometía ser una velada inolvidable en uno de los eventos más exclusivos de Roma, donde se congregaban grandes personalidades del espectáculo, la moda y la música. Kandiyaman, el carismático actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, era uno de los invitados más esperados. Con su encanto habitual y una elegancia que siempre lo distingue, llegó al lugar bajo la atenta mirada de los medios, y los seguidores que se agolpaban a las afueras del recinto. Sin embargo, lo que comenzó como una noche brillante se transformó rápidamente en un episodio inesperado que dejó a todos atónitos. Kandiyaman fue expulsado de la sala tras un arrebato que, según testigos, sacudió la tranquilidad del evento. El actor, conocido por su profesionalismo y su actitud siempre amable, habría tenido un desacuerdo con un miembro del personal del evento, lo que aparentemente desencadenó una reacción que sorprendió a propios y extraños. Según los primeros informes, el incidente comenzó cuando Kandiyaman se sintió frustrado debido a un problema con la asignación de su asiento. Fuentes cercanas a la organización señalaron que el actor había solicitado un lugar específico, posiblemente para estar junto a algunos amigos cercanos o conocidos, pero debido a un error en la logística, se le asignó otro lugar que no cumplía con sus expectativas. El momento culminante del incidente se produjo cuando Kandiyaman, visiblemente molesto, levantó la voz en medio de la sala, atrayendo la atención de otros asistentes. Aunque las versiones sobre lo ocurrido varían, algunos testigos aseguran que el actor expresó su descontento de manera directa y apasionada, exigiendo que se solucionara el problema de inmediato. La tensión aumentó cuando varios organizadores intentaron calmar la situación, pero al parecer, el actor no estaba dispuesto a ceder. El punto crítico llegó cuando uno de los responsables del evento, buscando mantener el orden y evitar que el incidente escalara, pidió a Kandiyaman que abandonara la sala. Esta decisión, aunque drástica, fue tomada para preservar el ambiente tranquilo que caracterizaba la velada. Según quienes presenciaron el momento, el actor no puso resistencia y salió del lugar acompañado por su equipo, aunque su expresión reflejaba enojo y desilusión. El incidente rápidamente se convirtió en tema de conversación en las redes sociales, donde los fanáticos y críticos no tardaron en expresar sus opiniones al respecto. Mientras algunos defendían al actor argumentando que probablemente tuvo una razón válida para expresar su malestar, otros criticaron su reacción, señalando que una figura pública de su calibre debe manejar este tipo de situaciones con mayor diplomacia. Horas después del incidente, Kandiyaman recurrió a sus redes sociales para emitir un comunicado en el que explicó su versión de los hechos. En un mensaje breve pero contundente, el actor expresó su frustración por la falta de organización, y aclaró que no tenía intención de causar problemas ni incomodar a los asistentes. Lamento profundamente lo ocurrido esta noche. Mi reacción fue producto de la frustración ante una situación que no se manejó correctamente. Pido disculpas y esto causó molestias, pero creo que todos merecernos ser tratados con respeto, sin importar las circunstancias", escribió. El comunicado generó una avalancha de comentarios por parte de sus seguidores, quienes, en su mayoría, expresaron su apoyo y comprensión hacia el actor. Sin embargo, también hubo quienes consideraron que la disculpa no era suficiente, y que Kandiyaman debería reflexionar sobre la importancia de mantener la calma incluso en momentos de tensión. Por otro lado, la organización del evento también emitió una declaración oficial en la que lamentaron lo sucedido, y aseguraron que el problema con la asignación de los asientos fue un error involuntario. Nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto haya causado. Nuestro objetivo es siempre brindar la mejor experiencia a nuestros invitados, y lamentamos profundamente que este incidente haya opacado lo que debía ser una noche especial", señalaron. El episodio ha abierto un debate sobre las presiones a las que están sometidas las figuras públicas, y la forma en que estas situaciones son manejadas tanto por los organizadores de eventos como por los propios artistas. Algunos expertos en relaciones públicas han señalado que este tipo de incidentes, aunque desafortunados, pueden ser una oportunidad para que las celebridades demuestren su humanidad y capacidad de autocontrol. En el caso de Kandiyaman, su historial de profesionalismo y su cercanía con los fanáticos sugieren que este incidente es un hecho aislado que no debería empañar su reputación. Sin embargo, es evidente que las expectativas sobre su comportamiento son altas, dado el nivel de influencia que ha alcanzado en los últimos años. A medida que pasan los días, las opiniones sobre lo ocurrido siguen dividiéndose, pero una cosa es cierta. Kandiyaman sigue siendo una figura que genera interés y emociones intensas, tanto en sus seguidores como en los medios. Su capacidad para manejar este episodio, y seguir adelante con su carrera será clave para determinar cómo afectará este incidente a su imagen pública. Mientras tanto, el actor parece estar enfocado en sus proyectos profesionales, que incluyen nuevos retos en el cine y la televisión. Según fuentes cercanas, Kandiyaman está considerando varias propuestas internacionales que podrían consolidar aún más su posición como una estrella global. Además, se rumorea que está trabajando en un proyecto personal relacionado con su amor por la naturaleza y el bienestar, lo que demuestra que, a pesar de los contratiempos, sigue comprometido con su crecimiento personal y profesional. El incidente en la sala de espectáculos Aunque inesperado, podría convertirse en una lección valiosa para el actor y para aquellos que lo rodean. En un mundo donde las figuras públicas son constantemente observadas y juzgadas, la forma en que se manejan las adversidades puede ser tan importante como los logros profesionales. En el caso de Kandiyaman, su disposición para disculparse y aclarar lo ocurrido sugiere que está dispuesto a aprender de la experiencia, y a seguir adelante con la misma pasión, y determinación que lo han llevado al éxito. Queridos amigos que muestran amor por Kandiyaman y Demet Özdemir, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder en el instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.